Música Hermanos, hermanas, pase bien, con ustedes Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida. El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, recordarles que la Fundación Futuro Cierto ha decidido en este año mantener ya permanentemente nuestra campaña, nuestra campaña aquí en nuestra amada patria de 50 pesos de solidaridad. Este año la campaña es 50 pesos para 50 viviendas para familias carenciadas. Pero saben ustedes, hermanos y hermanas, que la meta es lo universal. Lo universal sería el 100%, ¿verdad? Que este año queremos impactar a un millón de dominicanos, pero queremos impactar, la meta es a los casi 12 millones de dominicanos. Llegar por lo menos a 10 millones de dólares todos los años, que en nuestra patria, en nuestra patria, consigamos por lo menos 10 millones de dólares todos los años. Que de los 12 millones que somos, por lo menos 10 millones aporten esos 50 pesos. Pero el grueso queremos conseguirlo en Estados Unidos, 20 dólares una vez al año. En Europa, 20 euros una vez al año. Y ustedes, hermanos y hermanas, háganse portavoces, multiplicadores de este proyecto, sobre todo los católicos, esto es para todos los dominicanos y dominicanas, católicos, no católicos, ateos, que cada dominicano aporte algo para el desarrollo de los pobres, hermanos y hermanas. Este es un proyecto real y verdaderamente diseñado por Papa Dios para favorecer a sus pobres. Siempre nos quejamos que los políticos no tienen un proyecto para los pobres, por ejemplo. Crecemos, la economía crece, crece la economía, pero eso no llega a los pobres. O sea, nuestro crecimiento económico, el desarrollo, no llega a los pobres, hermanos y hermanas. Yo soy testigo de eso. Yo tengo más de 50 años transitando, viviendo en el caliche de Villa Duarte, y ahí no llega el desarrollo, hermanos y hermanas, no llega. Al contrario, hay una involución social. Yo llegué ahí en el año casi 1963, muy niño, tres años. Y cuando papá emigró a ese barrio, de verdad se lo digo, con testigo, no había tanta pobreza como hoy, hermanos y hermanas. Las casitas eran mejores, hoy son callejones, todo eso está, o sea, como un barrio que se va deteriorando. Yo soy testigo de eso, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está para los pobres? Si vemos que en los grandes residenciales, si hay grandes torres, supermercados, hay un desarrollo, pero un desarrollo que no llega a los pobres. Entonces nosotros queremos que el desarrollo sí llegue a los pobres con esta fundación. Bastan 50 pesos una vez al año cada dominicano. 20 dólares una vez al año los dominicanos y las dominicanas que viven en Estados Unidos. 20 euros una vez al año los dominicanos y dominicanas que viven en Europa. Y encuentren las latitudes de los cinco continentes, lo que puedan, pero aporten. ¿Serían más de 50 millones de dólares? ¿Ustedes se imaginan 50 millones de dólares bien administrados todos los años en beneficio de los pobres? En 50 años, y nosotros tenemos el siglo entero, el rocho de los pobres en República Dominicana va a ser muy diferente. Va a ser diferente, algo sencillo, que son 50 pesos una vez al año. 20 dólares una vez al año por cada 20 dólares para el desarrollo real y verdaderamente de los pobres. Entonces, hermanos, hermanos, animémonos. Y no nos permitamos, repito, un siglo más cargando con ese libro que escribió este gran ciudadano dominicano. Pedro Miller escribió este libro, La Historia del Hambre en República Dominicana. Del hambre. ¿A qué se pasa hambre, hermanos? ¿Pasa hambre? Yo vivo en un barrio pobre, el Caliche de Villaduarte, y en la noche cuando yo llego siempre encuentro niños. ¡Papá, que no hemos comido hoy, papá! Niños, y eso es verdad. Es verdad. No están hablando, no hemos comido hoy, papá. ¿Hasta cuándo? Un siglo más, con la historia del hambre. ¿A qué se pasa hambre, hermanos? ¿A qué se pasa hambre? ¿Hasta cuándo? Entonces, Dios ha diseñado esta fundación para que sus hijos y sus hijas no pasen hambre. No pasen hambre. No solamente el hambre, la educación, el techo. Entonces, vamos a colaborar con esto y comencemos los católicos, por favor. Si los católicos en República Dominicana tomamos esto como una responsabilidad caritativa de dar cada católico 50 pesos una vez al año para favorecer a los pobres. Y hacemos la coletica a nivel de familia, serían más de 5 millones de dólares, 7 millones de dólares para favorecer a los pobres. Despertemos, por favor. Comencemos nosotros los católicos con esa gran revolución social. Súmense los evangélicos. Y nosotros en este trabajo ahí no hay, no, no, no. Esto no es para los católicos. Esto es para los pobres evangélicos, testigos de Jehová, haitianos, ¿no? Que viven aquí, hay que favorecerlo también. Esto es para los pobres de Dios. Los pobres de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, comencemos los católicos esta gran revolución y que todos los años podamos tener nosotros más de 5 millones de dólares, no de pesos, dólares. Si cada católico en República Dominicana aporta una vez al año y con cada miembro de su familia, 50 pesos. Despertemos, que son 50 pesos, por favor. Entonces, hermanos y hermanas, hay que trabajar de monoprisa. Aceleremos la historia. Hay tantas cosas que hacer. Y nosotros seguimos comentando el capítulo 17 de San Juan, que Jesús no tiene hoy otro gran banquete cuando nos dice, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Hermanos y hermanas, volvemos nuevamente. La unidad del pueblo de Dios. La unidad de los cristianos. Debemos trabajar, hermanos y hermanas, los católicos, por unificar la conciencia creyente cristiana. Unifiquemos el pueblo de Dios. En la iglesia católica. Esto no es pretensión. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no lo unificamos con lo ortodoso? ¿Por qué no lo unificamos con lo anglicano? Es que el pueblo de Dios, hermanos y hermanas, subsiste en la iglesia católica. A los hermanos ortodosos le hace falta la unidad visible de Pedro, que ellos no la tienen. y no puede haber dos pedros en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios. ¿Tenemos los dominicanos dos presidentes? ¿Hay en Estados Unidos dos presidentes? ¿Hay en Rusia dos presidentes? Solo hay uno, una cabeza. Solo hay una, una cabeza. Entonces aprendamos. Yo no entiendo cómo nos cuesta tanto. El pueblo de Dios tiene una cabeza que unifica, que unifica la colectividad. No hay dos presidentes en República Dominicana. No hay un gobernador en Puerto Rico. No hay dos gobernadores en Puerto Rico. ¿De por qué tiene que haber dos pedros en el pueblo de Dios? Uno. Uno. No más. No más. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos por la unidad de la conciencia creyente del pueblo de Dios. Repito, un gravísimo pecado que los cristianos hemos cometido es dividir el pueblo de Dios. Y cada vez que yo veo, por ejemplo, una nueva iglesita, una casita, una iglesia con un nombre miles y miles, digo yo, ay, Dios mío, estos evangélicos, estos prostetantes que dividieron el pueblo de Dios. Y cada día más denominaciones y divisiones. Hay que unificar el pueblo de Dios. Si comencemos, hermanos y hermanas, por la unión con los ortodosos. Lo más cercano a nosotros, el ortodoso, hay algunos problemas doctrinales, como el filioque, la procesión del Espíritu Santo, en qué momento se da la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. Para los católicos hemos dado más importancia a las palabras de Jesús, los ortodosos, a la epícles y al Espíritu Santo. Pero, hermanos y hermanas, inclusive esos problemas dogmáticos se pueden quedar así. Ya un gran teólogo, un gran eclesiólogo, y Ves Congar nos ha enseñado que no hay una herejía. Teólogos también ortodosos han hablado de que no hay una herejía en la concesión de la procesión del Espíritu Santo en los católicos y en los ortodosos. Son diferentes maneras de asomarse al gran misterio, a uno de los grandes misterios de la Trinidad, la procesión del Espíritu Santo. Para los ortodosos solo interviene el Padre. Para los católicos, con la introducción del filioque, el Hijo y el Padre intervienen en la procesión del Espíritu Santo. Pero, repito, eso puede negociarse con los ortodosos. Lo que jamás podemos negociar los católicos, ¿verdad? Hay cosas claras que no se pueden negociar. Por ejemplo, la Eucaristía. Pero ahí estamos unidos. El ortodoso y los católicos. Inclusive, algo interesante, porque todo lleva a un mundo. Por ejemplo, para los católicos, nosotros continuamos el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Y donde más solemnemente lo hacemos es en el Corpucristi. Los ortodosos no tienen esta tradición. No. Los ortodosos adoran, como los católicos, a Jesús durante la celebración de la misa. Pero no tienen el culto a la Eucaristía después de la misa. Eso es algo propio de los católicos. Entonces, en la unión podemos dejar eso así. Que los católicos occidentales continuemos con la adoración al Santísimo fuera de la misa y los ortodosos solo dentro de la misa. Para la conciencia católica esto es fundamental. Y nosotros estamos promoviendo la adoración perpetua. Es posible, ¿verdad? Que en el devenir de la historia, en la unión, los católicos de Oriente, de Oriente o de cualquier... acepten la adoración, el culto a la Eucaristía antes de... después de la Eucaristía. Eso lo podemos negociar. Pero no negociamos, hermanos y hermanas, a Pedro. En la unión, nuestros hermanos ortodosos tienen que aceptar a Pedro como cabeza que unifica el cuerpo de Cristo. Como, repito, aprendamos esto de la sociedad civil. Un emperador en China hay dos presidentes del Partido Comunista Chino. No, es uno solo. Presidentes ruso, tres, cuatro, uno solo. Pero nosotros, los católicos, digo, los cristianos, los católicos aquí estamos tranquilos porque nosotros solo tenemos una cabeza visible que nos unifica, el papá. Pedro, unifica el pueblo de Dios. Entonces la sociedad civil como que nos da... nosotros somos un pueblo, hermano. Para mí, o no, para mí, pero para la iglesia católica esto es fundamentalísimo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Jesús, el nuevo Israel, el pueblo de Dios es la iglesia. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Jesús adquirió un pueblo sacerdotal. Pueblo sacerdotal. Jesús constituyó un nuevo pueblo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios tiene una cabeza visible que nos unifica. Y esa cabeza es el papa, el obispo de Heró. Me encanta, una vez dijo, los papás tienen conciencia de eso. En un congreso ecuménico, dijo el papa hoy, San Juan, San Pablo VI, delante de un grupo de cristianos no católicos, yo soy Pedro. San Juan Pablo VI dijo eso. Yo soy Pedro. 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 La cabeza de los apóstoles. Entonces, hermanos y hermanas, esto es algo que a mí realmente me fascina. Por eso, nuestro hermano Diaco, ¡Fray, qué pasa! Te escuchan la campanita siempre, ¿verdad? Pero trabajemos, hermanos y hermanas, por la unidad, la primera unidad. Siempre digo que hay que trabajar por unificar la conciencia creyente, ¿verdad? Los judíos, los musulmanes, los budistas, los hindúes, que vengan a nosotros. Que todo el mundo que crea en Dios, crea en el único Dios verdadero. Pero antes, debemos unificar la conciencia creyente de los cristianos bajo el manto de la Santa Madre Iglesia Católica. Oremos para que así sea. Y trabajemos. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, la hora del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Y concédenos prontamente que todos los cristianos nos unamos bajo el manto de la Santa Madre Iglesia Católica. Tu iglesia, tú dijiste, amado Jesús, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. La bendición para todos y para todas. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Amado, eterno y adorado Jesús.